A ver, ¿por qué tienes que esperar a que te toque tan de cerca para tú aprender algo que es... No voy a decir la palabra natural porque he aprendido lo que dijo Dani, pero es una cosa que está, o sea, que no se puede tapar el dedo con un dedo. Es una realidad, ¿me entiendes? Entonces... Yo iba a decir justo lo que dijo Ale, o sea, es algo que como cada vez es más común, hoy quizás tú puedes verlo y de cierta manera culpar a la madre, porque también existe aquello de que, no, porque le pusiste mucha televisión. Muchas personas piensan así, que todo el autismo ha inducido y que todo es porque le ponen mucha televisión al niño. Entonces, quizás tú estás juzgando a alguien, si sabes todo lo que hay detrás, todo lo que hace una madre por su hijo, todo lo que sufre, y mañana te puede tocar a ti. Entonces, vas a entenderlo y te vas a sentir mal por haber juzgado a alguien que está pasando por lo mismo. Exactamente, es que las personas no están para juzgar. Tenemos que ayudarnos, apoyarnos entre todos y vamos a crecer. Si tú te ayudas y te apoyas, estás tanto juzgando, creces. Es como personas. Y ayudas a las demás personas a crecer más nada. Así mismo es. Ahora, ¿qué pasa, Ari y Ale, cuando las propias instituciones del gobierno, instituciones que se suponen que están para ayudar, para acomodarte, tal vez las mismas, o sea, nos llegó un testimonio hace poco de una terapista, Dani, estas mismas instituciones, los DACA, ¿qué pasa cuando el apoyo que debemos recibir de estas personas no es el más correcto? Y se llega a sentir, como mencionó Dani, hasta cierto punto, rechazo. Nuestra recomendación es que el padre siempre aboque por su niño. Si tiene que cambiar de escuela, aboque, aboque, aboque. Nati, mi instructora de español, aboque. Aboque por su niño. Si usted tiene que cambiar de escuela, cambie de escuela y vaya a una escuela quizás para niños con necesidades especiales. Pregunte cuántos niños hay en esa aula, cuántas maestras hay por niños. Si hay solo una maestra, quizás por seis niños con necesidades especiales y su niño necesita más one-to-one, pregunte si esa escuela permite a una terapeuta. Si no, llévalo y cambie. Hable con madres, cuáles escuelas les recomiendan. No se dé por vencida. Busca tus opciones y desafortunadamente es algo que pasa mucho. Las escuelas después del COVID, de cierta manera, dejaron de aceptar muchos terapeutas y es triste porque... Esto está mal, es una necesidad. Y si el padre te lo está pidiendo, si un plan de trabajo, nosotros escribimos planes de trabajo basados en observaciones. Si mis observaciones y basados en test que hacemos, si mis observaciones y todas mis pruebas están indicando que este niño necesita un one-to-one para poder concentrarse en una clase, ¿por qué le vas a negar esa oportunidad de que él aprenda de la forma que debe hacerlo? Como no podemos hacer nada, es decir, mira, muchas veces Azul, que es el lugar donde nosotros trabajamos, es un centro como tal centro, que estas terapias muchas veces se dan en la casa. Entonces, busquen lugares así como centros que tú puedas ir a dar esa terapia en el centro. Pero ya si tu niño está en una edad escolar, como dice Ari, busque más opciones. Busque escuelas que la puedan ayudar. Busca, habla con el distrito. Hay una cosa en las escuelas públicas que se llama el IEP, que es el Individualized Evaluation Plan. So, esta evaluación especial, que es un servicio que dan las escuelas públicas, tienen que cumplirse al pie de la letra. So, incluso si no te están dejando entre una persona, que ese plan que te hagan se esté cumpliendo. Si el niño necesita más tiempo de lectura, que se le dé más tiempo de lectura. Si el niño necesita más tiempo para hacer un examen, asegúrate tú como mamá, porque desafortunadamente eres la persona que va a estar a cargo de eso, de que se le esté dando. Tienes que abogar por tu niño. Tienes que luchar porque se le esté dando todo lo que necesita. Y los padres también tienen derechos a todos estos documentos, a todas estas evaluaciones que le hace el neurólogo, los analistas y en la escuela. Lean esas evaluaciones para que ustedes vean cuáles son los derechos que tiene su niño dentro de las terapias, en las escuelas y también qué es lo que se supone que estén trabajando en cada área. Que no sean ajenos a las terapias, porque es muy importante que los padres también conozcan qué se está haciendo para poderlo seguir haciendo en casa y para saber que de verdad se le está dando el servicio que necesita. Hasta cierto punto yo creo que esto está mal, que algunas escuelas no acepten que el terapista entre con el niño. O sea, nos estamos tronchando nosotros mismos, porque qué sentido tiene. Yo pienso que todo tiene que ir de la mano. Exactamente, exactamente. Ahora, ahorita hablábamos, hablábamos ustedes de un niño neurotípico y un niño neurodiverso. Nosotros aquí que hemos tocado estos temas sabemos lo que significa, pero por favor pueden aclarar para todas las personas que nos ven qué es un niño neurotípico y qué es un niño neurodiverso. Ok, so, neurotípico es lo que le llamamos normal o regular. Es un niño que no tiene ningún desbalance químico, a lo mejor en el cerebro, o ninguna señal de que está afectando su comportamiento. Entonces, es lo que le llamamos el niño regular, el niño que no tiene ningún diagnóstico. Y un niño neurodiverso es de la manera más educada o más consciente que tenemos de llamar a un niño con cualquier diagnóstico, ya sea autismo, ADHD o DT. Son desbalances a lo mejor a nivel neurológico, por eso le llamamos neurodiverso. Su manera, de la manera que están wireless, de la manera que están conectados, es diferente a la que están conectados otro niño, a lo mejor un poco, o un otro niño típico. Es una manera de llamarlo un poquito más... Sentido más profesional. Sí, sin usar palabras que puedan ser a lo mejor dañinas para un padre o para una familia y que se sientan como que, no le digan a mi niño que no es normal, porque es que no es que no sea normal, si es normal. Lo que él es normal, es una condición. Y como él hay, muchísimos otros. ¿Por qué vamos a poner un label, un nivel de normal o no normal? Yo quería preguntarte, referente también al mito que existe, de que los niños con autismo son agresivos. Yo sé que no, pero bueno, de ustedes del lado profesional, es que yo conozco cada chulería, caballeros, y Dios mío, de verdad. Pero es como las personas, tú y yo somos diferentes, Ale y yo somos diferentes, los niños con autismo también. Hay algunos niños que son agresivos porque en el pasado le ha funcionado esa manera para obtener lo que él quiere. Hay otros niños que son tímidos, que les da pena, que se esconden detrás de los terapeutas. Entonces, todo depende. Eso definitivamente es un mito y es algo que se puede trabajar en la terapia. Porque uno va reemplazando los comportamientos. Tenemos niños que son extremadamente cariñosos. Mi niña es así. Que decimos, bueno, el autista no puede ser porque es como que ella está todo el tiempo arriba de mí y es que no define. Es algo que son diferentes. Por eso te digo, no podemos decir, por eso es que se le dice el spectrum y no es un diagnóstico como tal. Porque es que dentro de ese spectrum puede haber tantas, pero tantas cosas. Es decir, tu niña puede ser totalmente, totalmente diferente a otro niño y tener el mismo diagnóstico porque es que son señales. Son únicos. Y también, de la misma forma que los comportamientos agresivos son preocupantes, cuando un niño es súper amoroso también puede ser preocupante porque si hace eso con strangers, con personas que no conoce, entonces es algo que uno también tiene que mirar. Pero eso también pasa en las personas neurodípicas. O sea, hay muchas personas que son agresivas y no tienen un diagnóstico autismo. Sí, es verdad. Nadie, yo desde mi experiencia, cuando empecé a estudiar esto, siempre me llamó mucho la atención. Por ejemplo, yo, por supuesto, soy de Cuba. Y en Cuba, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero había muchos niños que mandaban a las famosas escuelas de conducta. Sí, que tú si eras empezado el aula. Sí, que tú si eras empezado el aula. Empezado el aula. Exacto. Si viene para acá, le dan un diagnóstico. Exactamente. Son cosas que después yo digo, pobrecito. Él lo que tenía era a lo mejor un learning disability. No había forma de captar lo que tú le estabas enseñando. Su atención estaba all over the place. Imposible. Por supuesto que se tenía que aportar mal. No estaba recibiendo la atención necesaria o la ayuda necesaria. Y cómo se le ponía, se le mandaba por un lugar donde había, sabe yo cuánto tipo, otros tipos de personas. Y entonces ahí es donde creamos estos individuos que a lo mejor no se comportan ya cuando son adultos de la manera adecuada. Exactamente. Porque no recibieron esa ayuda temprano. Yo igual, como he estado involucrada en esto, me he dado cuenta que muchas de las amistades mías de Cuba, que estudiaron conmigo, incluso en mi misma habla. ¿Cómo para nosotros? Sí. Tenían un diagnóstico. Incluso había un muchacho que yo siempre como que protegía mucho porque a él le hacía mucho bullying. Él se sentaba al lado mío y vivía enamorado de mí. Y era súper inteligente en historia. Pero era un muchachito. Te hacía la prueba seguro. No. Yo no me fijaba. Ella le pasaba la prueba. Sí. ¿Cuándo vas, Juan? No, él era súper inteligente. Pero él tenía como un vínculo muy cerrado. O sea, creo que más bien se asemejaba más al síndrome de Asperger porque él como con su círculo sí era súper sociable, pero le costaba mucho integrarse a nuevos grupos o algo así. Correcto. Caminaba en punticas de piezas. Hablando de la secundaria, o sea, que ya eran muchas cosas que ahora lo ven. Muchas cosas que ahora, hoy en día, que conozco un poquito del tema, ¿no? Digo, él lo que tenía era un diagnóstico. O sea, no puedo asegurarlo, pero casi seguro. Claro, no, 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 pero ven las señales. Mira, yo cuento con la bendita sea la vida y bendita sea Dios con la dicha de formar parte del equipo de Azul Therapy Services y realmente ahí he aprendido bastante y a veces yo le digo a Ale, ay, Ale, yo creo que yo tengo mis cosas también, mi hiperactividad, yo tengo mis cosas. Sí, porque uno se cree, es lo que digo, uno se cree, uf, sí, sí, qué normal, qué normal de que si tengo una hiperactividad, que no me puedo quedar quieta, que hice esos los pies así, que hice los pies allá. No, tuve que sacarlo por alguna parte, por el humor. Claro. Es una manera también de brotar. De canalizar. Exactamente. Y a la hora que lo estudias un poquito más, tú que debes estar ya, que conoces mucho, te das cuenta de incluso cosas que tienes tú misma o personas que te rodean que han sido funcionales y eso es lo que queremos lograr en nuestros niños, que sean funcionales. Pero yo ya estoy donde estoy ahora, pero yo tengo una inatención grandísima. Yo me distraigo. Se queda así. En el aire. Yo la conozco. Yo tengo muchas señales que son como que, y OCDs a veces de que tengo que poner esto aquí y... Ay, a mí también me pasa eso. Exacto, son señales que tú tienes también y todos los seres humanos los tenemos, simplemente tenemos que lograr esa funcionalidad, porque tú y yo... Exacto. Fabián parece hiperactiva, Fabián parece hiperactiva. Yo tengo 80, 80 y todo por ahí para allá. Todas las letras, todas las letras. Y hasta agresiva, si la sustento un poco me da. Ay, 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 ay. No, no digas eso. Mentira, ella es una persona dulce, caballero, dulce, como la miel. Ella depende de cómo me levanto. Ay, Dios mío, candela. A ver, muchachas, estamos hablando aquí de los análisis de comportamiento. No solamente el autismo es uno de estos análisis de comportamiento, o sea, hay otros también diagnósticos que tal vez se vinculan, pero no necesariamente, lo mencionábamos al principio, pero tienen que ser, o sea, que llevarnos a un autismo. ¿Cuáles son estos otros análisis de comportamiento? Bueno, el análisis de comportamiento como tal es la terapia. La terapia ABA, que es Applied Behavior Analysis, que es la terapia del comportamiento. En esta terapia tenemos analistas, que son personas como yo. Y tenemos, y Ari también, pronto, que está pasando su examen. Y tenemos personas como los RBTs, que son las personas registradas para trabajar con este cliente. Los técnicos. Exacto, y damos esta terapia para ir mordeando el comportamiento, y este comportamiento no necesariamente tiene que ser solamente por el autismo. Puede ser ADHD, los niños que no logran estar sentados. Puede ser ODD, los niños que son extremadamente desafiantes, que todo el tiempo hay que estar redireccionándolo. O sea, cualquiera que sea la condición. Si afecta directamente el comportamiento, puede ser tratado. Pero esta ciencia del comportamiento es algo que nosotros podemos aplicar a nosotros mismos, y de hecho lo hemos hecho en nuestro podcast, donde hablamos por qué les cuesta tanto a las personas ir a gimnasio. Y lo analizamos desde el punto de vista de esta ciencia de comportamiento, de los reenforzadores, de la distancia entre un reenforzador y tu acción. Sí. Todo tiene que ver con lo que hacemos. Comportamiento es todo lo que hacemos. ¿Por qué nosotros nos levantamos y venimos a trabajar? Tiene que ver con comportamiento. ¿Por qué nosotros vamos al gimnasio? Tiene que ver con el comportamiento. Así como mismo tratamos a estos clientes o a estos niños, podemos tratarnos a nosotros en la vida diaria. Si tú eres consistente en el gimnasio, eso está basado en un reinforcement procedure. Es decir, tú vas al gimnasio porque tú quieres ver resultados o porque a lo mejor te gusta de la manera que te hace sentir en ese día. Así como todo, cualquier comportamiento que se pueda modificar porque sea socialmente significante para este cliente o para esta persona, puede ser tratado. No importa cuál sea el diagnóstico. ¿Cuántos podcasts tienen ya, muchachas? 60 podcasts. ¡Felicidades! ¡Qué bien!